Hola, me llamo Miriam Martacho y soy patrón de pesca, especialmente de pesca de arrastre. Tenemos un arrastrero pequeñito de 12 metros en el puerto de Areñes de Mar y para aquellos que no sepáis en qué consiste la pesca de arrastre, imaginad una bolsa de supermercado cogiendo esas dos asas, arrastrándolas suavemente por el fondo del mar y una vez hemos arrastrado unas cuantas horas, lo subimos a bordo y entonces dejamos caer el pescado obtenido en la cubierta del barco. Evidentemente, al ser pesca de arrastre, cogemos todo lo que haya en el fondo. Eso quiere decir tanto pescado, que es nuestro objetivo, como toda la basura que por desgracia se está acumulando en el fondo y que tanto está afectando a nivel ecológico. Por supuesto, los pescadores hemos notado como la biodiversidad del fondo marino ha ido cambiando. Solo por poner un ejemplo, el año pasado notábamos como había una auténtica plaga de atunes y como esto afectaba sobre todo al pescado azul. Era increíble ver como cuando nosotros levantábamos las redes del fondo, nos perseguían para comerse todo el pescado que salía de las redes. Y no solo lo notábamos en las capturas, sobre todo nuestros compañeros, como he dicho, en el pescado azul. Y era increíble como intentábamos explicar nuestra visión y nos sentíamos muy impotentes porque estaba rompiendo por completo ese equilibrio natural que hay en el fondo. Por supuesto, evidentemente los pescadores somos los primeros interesados en que el mar goce de una buena biodiversidad, ya que nos interesa capturar todo tipo de especies. No solo rapes, pulpos de ropcap, que pueden ser los más codiciados, o incluso merluza. Este año no hay forma de que, por ejemplo, nosotros aquí en Arens de Mar la encontremos. Así que somos los primeros interesados en cuidar el mar y en desear que goce de una buena biodiversidad. No solo es que creamos que el cambio climático afecte al mar, es que es una realidad que ya estamos sufriendo. También por poner un ejemplo, el año pasado, nosotros que, como he dicho, somos un barco pequeñito, de solo 12 metros, ese quiere decir que la medida de nuestra red y de nuestro cable, el cable que tira de nuestra red, es limitado. Entonces no podemos ir a profundidades muy, muy grandes. Pues notamos ya como el pescado en las profundidades habituales no estaba. Buscaban el frío de profundidades más bajas. Evidentemente no soy bióloga, lo que quiere decir que no tengo estudios ni puedo demostrar esto. Pero nuestro día a día nos lo demostraba. No solo la basura que encontramos en el fondo, sino eso, la temperatura del agua y otros factores, son ya una realidad que nosotros llevamos tiempo intentando cambiar y que pedimos ayuda para seguir manteniendo nuestros mares y océanos con el máximo equilibrio y respeto posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!